Hey descarriados, ojo con esta trágica noticia que les voy a compartir, mucha atención sobre todo ustedes mujeres. No me gusta compartir normalmente este tipo de noticias porque son como el común denominador del día a día en las noticias. Que tal persona, ajá, le quitaron la, ajá, y bueno, siempre es el común denominador. Si no hay robo, es que pues acabaron con la vida de una persona. Entonces, y no hay ningún escenario que se salve de eso, hasta los moteles. Pero cuando encuentro una noticia con alguna connotación especial, que podamos resaltar algo para prevenir, pues la traigo a colación. Dicen que este es el primer feminicidio de Colombia del 2024, y fue al interior del motel. El hombre le proponó, ahí lo leen ustedes, a la mujer. Estuve leyendo muchas, muchas noticias, esperé que pasaran varios días como para ir viendo más detalles que salían a la luz. Y eran una pareja, ella una de nacionalidad extranjera, ya de 40 años, y él pues le podía llevar como unos 15, 20 años. El hombre fue encarado por el propietario del motel. El video lo pueden encontrar en Twitter, sobre todo en Twitter, que no tiene tantas restricciones. No lo comparto aquí porque me lo bloquean, y pues eso llama al morbo. Pero si quieren lo buscan, sucedió en la ciudad de Bucaramanga. Es impactante de verdad el video. Y también impactante de cómo el propietario y el administrador del motel lleguen y encarar al tipo. Pero el tipo muy dócil, ya tenía todo preparado. Dice que no, que no se preocupe, que él se va a entregar, que él no va a hacer más nada. Que él se va para la cárcel, que no hay ningún problema, que él no le quería hacer ese daño. O sea, tiene huevo, ¿no? No le quería hacer daño y le hizo esto. O sea, apelando, pues, como si fuera un investigador policial de tanta serie que he visto. Pues obviamente cuando él dice que no quería hacerlo, es que se refiere a que, pues, supuestamente ella lo obligó a que lo hiciera. Pero obviamente nada amerita que él haya hecho eso. Otra de las cosas que también me llamó la atención de la declaración del propietario del motel fue que él dijo que ella lo venía explotando. O sea, como que él le había advertido que eso iba a pasar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir respecto a la enseñanza o la reflexión que deja esto ahí, chicas? Seamos sinceros. Hay muchas veces que hay mujeres que sí se aprovechan de los hombres. Pero no estoy diciendo que este hombre tenga razón en haber hecho eso. No. Lo que le digo es que, chicas, normalmente este tipo de hombres muestran algunos indicios de poder ser capaz de hacer este tipo de cosas. Entonces, si ustedes saben que hay un hombre como estos que no sabe manejar sus emociones. Hombre, no jueguen con ese hombre. Respétenlo o lo que sea. Porque ahora no voy a venir aquí con clases de moralidad a decirles que tienen o no que hacer. Ustedes verán si siguen portándose de manera irrespetuosa con los hombres y tal. Pero si ustedes ven que hay un hombre que tiene estas conductas. Déjenlos quietos. Por muchas necesidades que tengan, déjenlos quietos. Y por último, no vaya a un motel con un hombre como estos. Porque un hombre como este, estoy 99% seguro que tuvo que haber dado indicios de que podía lograr hacer esto. Y ella tuvo que haberse dado cuenta y lo quiso omitir. Entonces, chicas, si saben que están con un hombre que no sabe gestionar sus emociones, que las amenazan, salgan de ahí. Y mucho menos, no vayan a un motel con un hombre como eso. No vayan a un motel que por el motel, por muy seguro que sea y tenga todas las normas, siempre va a ser un lugar inseguro para ustedes, chicas. Y también para los hombres, pero sobre todo para ustedes, chicas. ¿Ya? Entonces, cuídense mucho de verdad.